De los 14 a los 21 años fui mecánico de motocicleta y luego empezamos a sacudir los libros y bueno, pusimos una librería, nos fue bien, posteriormente compré pinturas, hicimos convenio con los artistas para reproducir el arte y que el arte llegara a la gente con poco dinero y iniciamos hace como 30 años la fabricación de litografías de obras de arte como las que tenemos aquí y así fue como iniciamos toda la calle de Justo Sierra y todos empezamos a vender pósters y ahora últimamente nos hemos especializado en el enmarcado de guantes firmados, de camisetas firmadas, en 5 minutos hacemos un marco de cualquier tamaño, tenemos la maquinaria para cortar la madera o el poliuretano y una máquina que engrapa el marco. Yo creo que nosotros hemos marcado aquí en el centro y en México la tendencia porque antes los enmarcados eran muy sencillos, venían, pedían un marco, un vidrio y ya, pero desde hace 20 años nosotros estamos trabajando con María Luisas, como esta que tenemos aquí en el mostrador, que tenemos ya una máquina que hace diseños especializados pues para lo que traen enmarcar, en este caso pues una playera. Esta playera pues nos la traen sin el, pues es una playera simple y nosotros aquí lo que hacemos es hacerle un molde a la playera, hacemos el diseño de esta María Luisa, imprimimos las fotos y bueno nuestro cliente en este caso pues ya nos trae la placa, pero pues son playeras que quedan bien, bien estiradas, no se ven deformes, si es necesario en algún momento dado pues quitarles las arruguitas, lo hacemos, pero en estas cosas autografiadas entre menos toquemos la pieza pues es mejor.